En esta nueva administración de la Prefectura de Esmeraldas, la transformación vial llega a cada rincón de la provincia, mejorando la producción y condiciones de vida de nuestros agricultores. Hay una certificación de ver aquí con la abogada Roberta Zambrano que ha mandado un buen apoyo para acá la comunidad de Santa Patricia porque verdaderamente los beneficiarios, los productores han tenido bastante dificultad para sacar su producto porque la vía ha estado en un mal estado y ahorita con esta nueva maquinaria que ha mandado ella, para mí ha sido un gusto para estar acá y ver bien que así como está trabajando que siga en adelante. El saludo muy cordial a la señora Prefecta, siempre muy animada y con ganas de trabajar, porque esas ganas tenemos todos, entonces vamos hacia adelante. Nuestra acción social y solidaria nos compromete en servirte cada día porque escribimos una nueva historia de desarrollo, progreso y bienestar. El cambio positivo se siente. Prefectura de Esmeraldas, Roberta Zambrano, Prefecta. Juntos haremos historia. Juntos haremos historia. Juntos haremos historia. Autodesk social